Soy Melanie y tengo un corazón muy grande. Amo a Guatemala, amo el cielo y amo bailar. Por eso hoy le canto el amor. Por cierto, lo que más amo es cantar en la Academia Kids Lara. ¿Sabes bailar? Se llama Melanie. ¿Y nos puedes enseñar? Vas a pasar uno por uno aquí al centro y les vas a explicar y los vas a ir corrigiendo. El experto es Melanie. Es la que nos va a corregir. Siente. Hace la mitad de un corazón. ¡Silencio! Ahí está, sí, ahí está. ¡Ahí está, chiquita! A ver, ahora es a gusto. Vas a hacerlo así. ¡Ale todos de pie! ¿Sí puede? ¡Sal! ¡Vuelta! ¡Y aplauso para ustedes! ¡Guau, Melanie! ¿Quién te enseñó a bailar así? Mi maestra de bailar. ¿Allá en Guatemala? Sí. Lo hiciste increíble. Y ¿sabes que hay una persona que te quiere mucho, mucho, mucho también en Guatemala? Sí. ¿Te gustaría hablar con él? Sí. Mira, bueno, bueno. Hola, hola. Hola, Melanie. ¡Hola! Estamos aquí desde Guatemala. Hay un enlace directo. Estamos con Cositos. Trae tu playera. Te estamos apoyando. Aquí en Guatemala te queremos. Te extrañamos mucho. Echarle muchas ganas. Lo estás haciendo excelente. Te quiero mucho, hermanito. Yo también te extraño mucho, mi amor. Ojalá que muy pronto nos veamos. Sí. Aquí desde Guate te queremos. Te extrañamos, te apoyamos. Echarle muchas ganas. Gracias. Y quiero dedicar esa canción. Le mandas un beso. Ok, mi amor. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Échale muchas ganas. Gracias. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Adelante, princesa. ¿Te vas a posición? Venga. ¿Estás lista? Sí. Vamos a dejar que respire. Que se ponga muy, muy bien. Porque tiene un tema extraordinario. Este es un éxito de Mónica Naranjo. Y se llama El Amor Coloque. Y se llama El Amor Coloque. Y aún pisas el suelo. Y se llama El Amor Coloque. Y se llama El Amor Coloque. Y se llama El Amor Coloque. Uye, sufre y vuela. Monta, luna, sea, me venga, venga, tarea. Guau, Guatemala está victorioso, gran tema esta noche con Melanie, Lola Cortés, te escucho Melanie, vocalmente estamos muy bien, tu registro es muy amplio Esto es una canción de éxito de Mónica Naranjo, que es una gran cantante Me gusta la energía, lo que decíamos del show boy and show girl Creo que tenemos una show girl aquí, y entonces lo único que necesito es que seas muy consciente de hacia dónde va tu mirada y hacia dónde van tus manos Sobre todo en este tipo de canción, sube y vuela, no recuerdo el final, pero quédate arriba, ok Muy bien, Alicia Villarreal Yo creo que tienes una voz maravillosa, y es verdad, tu rango es pero súper amplio Tienes una gran voz, guau Lento, Luis Coronel Melanie, me encantó la manera de cómo pudiste manejar el sentimiento después de hablar con tu hermano Desde Guatemala, que te está apoyando, toda su familia que te quiere Melanie, yo te voy a dar ¡Verdad! Ya tiene Melanie y una llave Alicia, me imagino y sospecho, pero me gusta verlo Un saludo para Guatemala Muy bien, Chaparria Dos verdes, y estás en el próximo concierto y tienes dos llaves Lola Cortés Pues por vanidad, señora Por vanidad, a toda mi gente de Guate Mis chapines Tres verdes para Melanie Tres llaves Una, dos, tres, veamos si una de esas es la llave de la suerte La llave que abre El cofre Y vas con mami a celebrar Adelante, felicidades Adelante, gracias Ay, gracias a su hermano Lento, Chiquito ¡Ay, gracias a su hermano! Yo te quiero, yo también, yo también ¿Cómo viste a tu hermanita? ¿Qué tal, Jantón? Excelente, para mí es la mejor La número uno, toda Guate está muy orgullosa Estamos muy felices Melanie ¿Te gustó tu sorpresa? Sí Desde Guatemala para acá en un segundo, es magia Sí, gracias Y esta magia solo la puedes tener aquí Aquí en la Academia Kids Lala Felicidades, nena hermosa Gracias, gracias Gracias ¿Te preguntas? Sí, gracias 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 Gracias